Hola amigos del Salvador.com La Selecta hoy viajó a Risse unos 80 kilómetros aquí de Trevisonda, sede principal de la Selecta, para conocer el estadio donde el martes va a jugar contra Australia, un estadio más pequeño para 15.000 personas, aunque probablemente teniendo en cuenta las asistencias de estos partidos ni siquiera ese se llene Realizaron algunos ejercicios una práctica liviana incluso dos jugadores, Michael Norellana y Kevin Barahona, rompieron sin querer las butacas del estadio patearon unos tiros y fueron a dar las butacas y son bastante endebles, se rompieron y lo cierto es que después el tuco al faro de una conferencia de prensa y como preveíamos, va a hacer un par de cambios, habla de uno o dos cambios para el partido del martes contra Australia Sacaron muchas cosas las conclusiones las sacamos ya con los muchachos en cuanto a los errores que cometimos estamos enfocados en el partido contra Australia con la intención y prepararlos para poder sacar un buen resultado ganar el partido que nos puede dar una opción para el sabor.com Claudio Martínez Cámara Raúl Benítez ¡Gracias por ver el video!